Fue un año intenso en la escuela, algunos cambios, varios cambios se hicieron. Y bueno, ya como decíamos recién fuera del micrófono, ya se nos termina el año prácticamente. De todas maneras, seguimos incorporando talleres. En este caso tenemos tres talleres nuevos, uno de Zumba que da Darío Torres, que bueno, ha tenido un éxito, está teniendo un éxito rotundo. Después tenemos un taller de ritmos que da Marcela Rica, la profesora Marcela Rica. Y otro taller que realmente es un lujo, que es dentro de los talleres de música, el taller de Bandoñón, que dicta el señor Antonio Morra. Que bueno, también está teniendo mucho éxito. Sí, trabajamos mucho este año. La verdad que trabajamos mucho, tanto acá en Chacabuco como en las localidades. Ha aumentado mucho el número de gente que participa de los talleres. Ahora precisamente para el fin de semana tenemos que presentar un informe a la subsecretaria de Cultura del trabajo realizado hasta ahora. Y la verdad que nos asombramos nosotros mismos. Porque a veces en el vértigo del trabajo uno pierde dimensión de los números, digamos. Y la verdad que nos asombramos nosotros mismos de lo que estamos haciendo, de lo que se ha hecho durante todo el año. Lo que pretendemos es que la escuela sea un espacio de participación, de compromiso de la persona que va, tanto de los profesores, de la gente que trabaja dentro de la escuela, como de la gente que va a participar, de los vecinos que participan, de los talleres. Una participación que vaya más allá de asistir o no a un taller, sino que tenga que ver con un compromiso de trabajo. La escuela pretende ser un espacio creativo, de sociabilidad también. La escuela es un espacio de sociabilidad. Tenemos que tratar, y el año que es uno de los proyectos para el próximo año, de cubrir una franja etaria que es la que es más deficiente dentro de la escuela, que son los adolescentes y jóvenes. Y estamos trabajando para eso. Y sí, como decís vos, o sea, participación de toda la familia, de la posibilidad de tener una oferta amplia de talleres, nos permite eso. ¿De aquí a fin de año, presumiendo? Bueno, acá a fin de año hay mucho. El domingo, voy a ser conciso, el próximo domingo a las 20 horas, domingo 2 de octubre, se presenta en la sala de la escuela, Julio Benvenuto, con su unipersonal, Nunca pasé un semáforo en rojo, están las entradas anticipadas en venta, invitamos a toda la gente a que se acerque. Es una obra que Julio presentó en el Teatro Italiano, con mucho éxito, y, bueno, se repite este año, repite el domingo próximo, perdón, domingo 2 de octubre en la escuela. Va a ser, y permitime que haga una, me digregue un poco esto, hemos trabajado mucho en la sala de la escuela, en este momento la sala cuenta con comodidades realmente que están a la altura de lo que es una pequeña sala de teatro, se ha acondicionado toda la parte del escenario, bambalinas, se ha pintado la sala íntegra, tenemos una nueva consola de luces que adquirió la cooperadora, e incluso, y ahora estamos terminando, ya está, ha terminado un baño, porque los camarines no tenían baño, así que, bueno, la sala en este momento reúne condiciones que son, te diría, casi las ideales para una localidad, que obviamente no se puede comparar con el Teatro Italiano, pero para presentaciones de grupos más pequeños, más reducidos, u otro tipo de propuestas. Gracias.